Hoy en Mujer Ejecutiva vamos a hablar de tendencias de consumo, toda la pandemia cambió absolutamente estos modos y bueno pues hay datos muy interesantes, además el autoestima y la importancia de sentirse bien y bueno pues muchos temas, un librazo que les va a encantar hablando de mujeres importantes mexicanas famosas, esto es Mujer Ejecutiva, bienvenidas. Y bueno pues les decía la importancia del consumo, las tendencias y todo lo que hace American Express en cuanto a estudios que es uno de los mejores, sin duda los hacen ellos y además el apoyo a las mujeres dentro de los puestos de liderazgo y me encanta tener por supuesto a Juanita Anaya que ella es la vicepresidenta de la sociedad. De la parte de tarjetas de créditos, Lending también, ¿cómo estás querida? Muy bien Arlen, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Oye pues yo feliz de que estés acá también y que nos platiques tendencias de consumo, cómo están, qué han descubierto, cómo ha cambiado todo esto. Claro que sí, bueno primero que nada me encanta estar aquí, sobre todo en un foro con un apoyo a las mujeres, a temas de relevancia de las mujeres que estamos en el mundo laboral, pero también cómo aportamos a una sociedad dentro de México. En términos de consumo te platico, nosotros obviamente hemos visto un cambio en la sociedad que creo que a todos nos ha tocado, a todos nos tocó vivir en esta pandemia. Específicamente yo creo que ahorita nos estamos enfocando mucho a encontrar soluciones para millennials, pero también para Gen Z, en el cual hemos visto que incluso después de pandemia están teniendo un 20% más de gasto de lo que tenían antes de pandemia. Lo cual es increíble porque claramente hay una recuperación y sobre todo es una recuperación dada por una generación a la que de hecho pertenezco y que hoy en día tiene gran parte de lo que se está moviendo en esta sociedad. En cambio de tendencias vimos, vimos de todo y yo siento que vamos a seguir viendo una diferencia, vamos a seguir viendo una evolución y bueno, esto no se acaba ya, no, ni se ha acabado tampoco. Entonces siento que es parte de lo que tenemos que seguir analizando y estando muy cerca de nuestros consumidores para poder entenderlos. Claramente e-commerce fue uno de los puntos que más que más evolucionaron, que más explotaron. Yo creo que nos hizo acelerar un poco la adopción digital que ya traíamos y nos tocó un poco a fuerza, pero ahí nos quedamos. Estamos viendo que 40 por ciento de la gente está utilizando está utilizando medios digitales, está utilizando e-commerce, pero también a su vez está buscando opciones de flexibilidad. Oye, pero además ustedes, y lo hablábamos hace un momento antes de entrar al aire, que la digitalización y los esquemas híbridos de la participación de ustedes físicamente era algo que ya manejaban desde antes, así como la inclusión y todo lo que tiene que ver con diversidad también. No son temas nuevos para Amex. Cien por ciento. A ver, la diversidad es, ¿no? O sea, la diversidad es y uno opta por la inclusión. Y la verdad, yo sí me siento muy orgullosa de trabajar en una compañía que realmente tiene un compromiso con la inclusión. Yo soy una, pero de muchas mujeres, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada toda mi carrera, afortunadamente, y obviamente aún más los últimos años que he estado en Amex, a un impulso, a un soporte y sobre todo entender las diferentes dinámicas que cada uno necesitamos, ¿no? O sea, en este caso, yo soy mujer, tengo familia, pero también está la persona que tiene una relevancia, no sé, por ejemplo, que le importa hacer deporte, entonces tiene un tipo de diferente horario o diferentes necesidades. Este, está la persona que, de pronto, no es mexicana, entonces tiene que tener ciertas flexibilidades con, este, para poder salir, ver a su familia. O sea, la verdad es que en ese sentido no me quejo para nada. Me siento al revés, súper apoyada. Y creo que no es nuevo. Obviamente, la pandemia nos ayudó muchísimo a poder tener aún más un espacio de, en casa, donde tenemos un poco más de flexibilidad. Pero la realidad es que es algo que veníamos viviendo desde antes, ¿no? Es muy interesante y también entender que esto va a permear en toda la cultura organizacional de nuestro país. Y que ustedes sean, pues, un ejemplo claro, además ayuda muchísimo. Totalmente. Oye, y dime una cosa, ¿cómo se les habla a estas nuevas generaciones, donde tienen otro chip, donde ellos ya no piensan en función de lo que nuestra generación, bueno, la tuya, este, más reciente? Pero hoy son muy diferentes. ¿Qué encuentran en ellos? ¿Qué están buscando? Exacto. Mira, para nosotros es claro que es una generación que quiere tener la capacidad de poder decidir, ¿no? Entonces, nosotros, uno de los temas que más apoyamos tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Y en específico, la flexibilidad financiera. American Express hace tiempo, en los noventas, de hecho, no sé si sabías esto, pero nosotros trajimos por primera vez a México los meses sin intereses. En ese entonces, con Palacio de Hierro, exclusivamente. En el 2018, bueno, eso funcionó espectacular, al nivel que hoy en día es un commodity y te lo encuentras en cualquier lado. Pero es que nunca imaginamos que tendría tan poco tiempo relativo, ¿no? Exactamente. Es más, los esperamos. Pero totalmente. O estás acostumbrado en ciertas cosas a que siempre lo tienes. En el 2018, lanzamos por primera vez también en México los meses sin intereses, pero en automático. Que de hecho, hoy en día siguen siendo parte de la propuesta de valor que la gente más valora, sobre todo en esas generaciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en la tarjeta Platinum de crédito, tú tienes que, o sea, si llegas a una transacción de 6,000 para arriba o en el extranjero, entra automáticamente a meses sin intereses. En la tarjeta Gold son 2,400, pero también entra en meses sin intereses. ¿Qué te da eso? Una flexibilidad total, que es lo que están buscando hoy nuestros tarjetavientes, donde no es en determinado establecimiento, es donde ellos quieran y cuando ellos quieran. Entonces, eso da como cierta flexibilidad. Y eso es algo que definitivamente estamos empujando mucho, estamos acompañándolos y es parte de la comunicación. El segundo punto que yo te diría es el control, ¿no? O sea, la otra cosa que están buscando es el control. O sea, a diferencia de lo que mucha gente piensa, el Millennial y la Generación Z son personas que sí les importan sus finanzas, sí les importan una correcta administración y coordinación. Cuando pensamos que no, que vivían al día y sin pensar en el futuro. Exactamente. Y todo lo contrario. O sea, son una generación que está preocupada por el futuro, que está preocupada con cómo le va a hacer cuando no tenga pensión, etcétera. Entonces, para nosotros el tema de darles control y hacerles sentir que tienen, que están tomando decisiones inteligentes es súper importante. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros nos apoyamos muchísimo de los, otra vez, medios digitales. Tenemos dentro del portal de internet, tenemos dentro del app, posibilidades donde tú no solamente puedes ver cuánto debes, pero puedes bloquear la tarjeta, puedes, por ejemplo, entender perfectamente cómo funcionan tus puntos, utilizar tus puntos como para pagar tu saldo. Entonces, hay ciertas cosas que sí creemos que de alguna manera le entregamos el control de su administración para que ellos puedan tomar buenas decisiones alrededor de sus finanzas. Oye, vamos rápidamente a un corte, pero no te vayas. Y ustedes tampoco, porque seguimos con nuestra querida Juanita Anaya y todo su conocimiento y todo lo que hacen en American Express. No se vayan. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. Silabsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Continuamos. Y bueno, Juanita Anaya, sigue con nosotros, que nos platiques. Hablábamos de estas generaciones, pero hoy queremos también hablar contigo de tu liderazgo. ¿Cómo se aprecia un liderazgo hoy después de lo que aún no se acaba, seguimos viviendo en pandemia? Uf, es un reto cada vez más interesante, donde creo que el liderazgo puede ser más complicado en algunos casos, pero también más importante, acompañar a nuestros colegas, ¿no? Antes yo creo que el hecho de vernos, ¿no? El hecho de sentirnos en una reunión, incluso ver las reacciones, este, era un poco más sencillo de manejar. Hoy en día, o sea, el hecho de estar lejos, nosotros hace muchísimos meses que no nos vemos las caras, ¿no? A excepción de videoconferencias, etc. La realidad es que para mí lo importante es entender cómo lo está viviendo cada persona, ¿no? Cuáles son las necesidades de desarrollo que tienen nuestros diferentes colegas y cómo poder apoyarlos desde su propio punto de vista, ¿no? Hay gente que la ha pasado mejor, hay gente que la ha pasado mejor, que la ha pasado mejor. Y creo que la relevancia es poder entenderlo, ¿no? Por el otro lado, creo que otro rol del liderazgo súper retador en esta época tiene que ver no tanto con el liderazgo hacia abajo, que siempre es muy importante, pero también con el liderazgo de, con los colegas, con las diferentes áreas, en poder abrir una red. Hoy en día, ¿cuánta gente con la que trabajamos no conocemos? Nunca hemos visto. Claro, porque entró en pandemia y jamás no la has visto, pero ni pasar. Por supuesto. Entonces, el hecho de poder entender, ¿no? Quién es la gente con la que te tienes que comunicar, cómo entender cómo funciona una área, otra área, o incluso cómo te relacionas con un socio de negocio, ¿no? Cuando hoy en día estás lejos. Entonces, nada, para mí el liderazgo hoy en día es más importante que nunca, justamente para poder hacer que las cosas, aunque sea de lejos, funcionen y funcionen además de una manera en la cual la gente se sienta motivada, empoderada, dueña de su trabajo y que además está llegando al éxito que está esperando, ¿no? Oye, y de manera personal, mamá, ejecutiva, esposa, ¿qué nos dices? Bueno, yo tengo, yo soy casada hace 10 años, tengo dos hijas, Simona y Lara, que son mi máximo en la vida, y nada, para mí el ejemplo, el ejemplo es una cosa que me parece básico en la vida. Yo trabajo desde hace muchos años, me encanta, me encanta sentirme exitosa, me encanta sentirme parte de una comunidad de mujeres que aportamos algo al mundo, y nada, para mí, obviamente con el respaldo de mi familia, de mi esposo, pero para mí el ejemplo que le damos a las generaciones nuevas, a mis hijas o a todas las niñas que vienen, me parece, y niños también, me parece una oportunidad espectacular, ¿no? Siendo mamá de Simona y Lara, ¿cómo las describes? ¿Cómo ves esta generación que les corresponde a ellas? Tienen una, tienen fuerza, son fuertes, son diferentes. ¿Qué edades tienen? Son muy fuertes, tienen 4 y 6. Ah, pues es perfecto. Son muy fuertes, son muy determinadas, para ellas, tú les preguntas hoy en día, ¿qué quieren ser de grande? Si tienen clarísimo que una quiere ser científica, astronauta, y la otra quiere ser veterinaria, y ellas no ven la vida de otra manera que las mujeres teniendo un rol totalmente activo dentro de la sociedad, ¿no? También quieren ser mamás, lo cual está increíble, porque es parte de la dualidad, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad, este, muy, muy bueno, y nada, ojalá que las empresas y la sociedad siga avanzando, como en el, como en este caso yo he tenido la gran oportunidad, ¿no?, del respaldo que American Express a mí me da en este sentido, ¿no? Entonces, ojalá que ellas tengan estas mismas oportunidades, yo veo el mundo ir hacia allá y es algo que me parece increíble. Bueno, pero estás consciente de que su mamá ya abrió una puerta, de que ellas hoy pueden ser VPs de empresas internacionales gracias a ti. Así que lo vale. Oye, ya nos vamos, dirígete a la gente rápidamente, por favor. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí, me da muchísimo gusto poder aportar un poquito a toda la parte de la inclusión financiera, a poder aportarles algo para un manejo correcto de su administración financiera, de sus finanzas y sobre todo que puedan utilizar una tarjeta de crédito sin miedo, sino más bien de una manera inteligente, utilizando todos sus beneficios y todas las posibilidades que te da la ventaja de estar con Amex, ¿no? Buenísimo, muchas gracias por venir, aquí te esperamos siempre. Muchas gracias. Oigan, hay un síndrome que casi nadie conoce y que nos va a explicar ahora mismo Belén Gamboa, la editora web de Mujer Ejecutiva. Vamos a hablar de poder y qué es esto. La palabra ubris, de origen griego, significa orgullo, presunción o arrogancia. Los griegos utilizaban este término para hablar del comportamiento humano caracterizado por desafiar a los dioses. Más allá de la mitología, el síndrome de ubris está presente en el mundo real. Infinidad de reyes, emperadores, gobernantes, políticos, militares, empresarios y directivos lo han padecido. Este síndrome hace que las personas pierdan contacto con la realidad tras alcanzar un puesto de responsabilidad o liderazgo. ¿Quién no ha escuchado la frase a este se le subieron los humos o míralo se subió a Utavique? El síndrome de ubris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y desprecio hacia la opinión de los demás. Aunque el síndrome responde más a una denominación sociológica que médica, los psiquiatras han reconocido los efectos mentales del poder. Entre los síntomas que puede producir el mal de ubris podemos destacar un enfoque personal exagerado al comentar asuntos comunes, confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impulsividad, sentimiento de superioridad sobre los demás. Desmedida preocupación por la imagen, lujos y excentricidades. Mala competencia. Se debe vencer a cualquier precio. La pérdida de popularidad los hace sentir rabia y rencor. Desprecian los consejos de quienes los rodean. Se alejan de la realidad. Las presiones y las responsabilidades del poder terminan afectando la mente. Según el neurólogo David Owen, llega un momento en que los líderes dejan de escuchar, se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta sin consultar a su equipo, pues piensan que sus ideas son correctas. Por eso, aunque finalmente se demuestre lo contrario, nunca reconocerán su equivocación. Y tú, ¿reconoces algunos de estos síntomas? Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Te vengo a platicar cómo funcionan los seguros de asistencia en viajes. Estos seguros te van a garantizar protección en un viaje, ya sea por enfermedad, por accidente, por cualquier tema relacionado con tu salud. También te proporciona ayuda en caso de pérdida de equipaje, repatriación de restos, asistencia dental, todo lo que requieras cuando estés de viaje te van a acompañar siempre. Hoy en día cuentan con la cobertura de COVID. Recuerda que en Alcalá Asesores estamos para ayudarte y brindarte la mejor asesoría. Nuestra página www.alcaláguenmedioasesores.com Recuerda, asegura, vive mejor. Nada más placentero en la vida que leer un libro, que es lo que te llevas, que lo disfrutas, que después te permite hablar muchas cosas. Y si es de mujeres y si es además de las mexicanas que hicieron historia y su parte 3, pues mucho mejor. Está con nosotros ni más ni menos que su autor, que además ya sabemos que es de aquí y de casa, Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, pues yo amo que nos vengas a presentar estas bellezas. Te tengo que decir que mi sobrina Regina tiene 7 años y ama los libros. Le gusta mucho conocer. Y este especialmente trae cosas increíbles. Platícanos, Pedro, por favor. Sí, pues este es ya el cierre de la trilogía. Tiene otras 50 semblanzas de mujeres mexicanas a lo largo de toda la historia. Empieza con una reina purépecha, de tiempos prehispánicos y llega hasta Luisa Wilson, que es esta jugadora de hockey que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces sí pasó por muchas profesiones, por muchas épocas. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que podemos distinguir esa idea que los hombres y las mujeres están presentes y son protagonistas por igual en todas las épocas de la historia de México y sobre todo las mujeres que han estado fuera de los libros de historia. Yo creo que este libro es una forma ideal de conocer a estas independentistas revolucionarias, a esas científicas y luchadoras sociales que hicieron y que hacen historia. Es una maravilla, pero además, ¿sabes qué? Se convierte en mujeres, y lo dice acá, temerarias. Y yo creo que son mujeres a las que se les respeta porque han abierto grandes puertas. ¿Cómo lograr esta nueva selección? Pues esta selección de mujeres salió un poco de lo que había quedado de los primeros dos tomos y también de la charla con mis lectores, ya sea en presentaciones o en redes sociales. Siempre les estoy preguntando quién falta en estos libros, a quién debería incluir. Y entonces se vuelve un ejercicio muy interesante porque ya no solamente es yo diciendo tengo que escribir de estas mujeres, sino que mis lectores también dicen es que hay que dar a conocer estas historias. Estas historias tienen un valor muy importante y entonces así se hace una lista muy larga y luego ya hay que hacer una... Oye, y se te quedan muchas afuera. Yo creo que podrías hacer diez libros, ¿eh? O sea, pero miren nada más. Quiero que se animen a comprar este libro que se va a convertir en algo de colección. Está increíble. Vean nada más las ilustraciones, la forma de presentarlo. Es tan bonito. Y además personajes como Paola Longoria. Fíjate que nosotros la premiamos acá en Mujer Ejecutiva. ¿Qué mujer tan increíble? Invicta siempre, dándolo todo. ¿Qué opinas? Sí, pues por ejemplo, a las que están vivas las entrevisté. Entonces, entrevistar a Paola Longoria estuvo increíble. Por ejemplo, estuve rebotando el texto con ella para que quedara justo como ella quería que se contara. Y pues me parece maravilloso porque podemos reconocer justo en vida a estas grandes mexicanas que, pues, de alguna forma abrieron brecha y no, como en muchos casos sucede, cien años después de, ¡ay! Esa mujer que vivió hace cien años que hizo algo importante. No, ahora es cuando tenemos que reconocerlas cuando están vivas. Oye, amo y te lo había dicho antes, te lo reitero. Me encanta cuando es un hombre quien hace este reconocimiento. Creo que tiene un valor doble porque es una visión diferente y que tú les des esta, pues, este homenaje. Y como dices, muchas en vida, qué maravilla. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues, me da mucho gusto poder contar estas historias, pero también las mujeres que me ayudaron a contar. Porque tengo dos editoras, hay una historiadora, las ilustradoras mexicanas. Soy la única hombre del proyecto. Entonces, me ayudan, me aconsejan, me orientan. Y eso está realmente increíble. Porque creo que estas historias sí se merecen contar para... Yo digo que este libro está hecho para niñas y niños de 8 a 99 años, para que todos podamos conocer estas historias sin importar el género del lector. Y creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué la necedad de hacer libros? Porque todavía hay muchas historias que contar. Y la historia de México es muy rica y muy dramática. Y hay muchos personajes que rescatar y que merece la pena que sus historias sean contadas. Y que no se olviden, sobre todo estos personajes que vivieron hace cien, doscientos años. Y que de repente se están quedando ahí en libros viejos. Pero son historias interesantes, son historias de valor. Y ahora que podemos cuestionar la historia, que podemos hablar de ellos y publicar sobre sus vidas, yo creo que es un justo homenaje rescatar y devolverles la dignidad. Me gusta mucho cuando hables de dignidad. Y también el hecho de que interactúas con la gente. ¿Qué te dicen? ¿Qué tan contentos? Y además, hombres. ¿Sí te hablan del libro hombres? Sí, papás de las niñas que compran el libro, lo leen y dicen, se lo compré a mi niña pero acabé yo aprendiendo más que ella. O descubrí estas historias que no me contaron en la escuela. O me han llegado a decir, se lo compré a mi hija pero prefiero que lo lea a mi hijo porque él también tiene que aprender de estas historias. Entonces, es muy rica esa charla que me dan. Porque digo, ok, este libro ya no solamente es para niñas, tiene un público mucho más amplio. Y al final, como son historias sobre el pasado de México, creo que le da mucho más valor. Porque son historias reales. Historias de mujeres que de alguna forma cambiaron nuestro presente, que están cambiando la forma como vemos a la sociedad. Y finalmente tenemos que conocer esas historias sin importar nuestro género. ¿Cuál fue el proceso creativo y además, bueno, pues operativo de la creación de este libro? Pues yo trabajo por una de las que ya no están vivas y ya no tengo ningún registro fonográfico. Es investigación. Y de alguna forma tengo que recrear su personalidad porque todas están escritas en primera persona. Si hay un registro fonográfico, pues al menos puedo escuchar cómo hablaban o cómo se expresaban de sí. Por ejemplo, el caso de Sara García, que dio muchas entrevistas sobre su vida, pues trató de ser lo más fiel a cómo hablaba. Y en el caso de las que están vivas, pues es contactar, buscarlas, que tengan un tiempo que me puedan ofrecer para que yo pueda entrevistarlas, para que pueda revisar el texto con ellas. Porque de verdad sea lo que ellas quieren decir. Porque de repente tengo entrevistas de una hora, hora y media. Y entonces tengo que reducirlo al texto que ven aquí. Y me dicen, sí, es lo que te conté, pero prefiero que te enfoques en otro lado. O se me olvidó contarte esto. Entonces al final es lo que ellas quieren decir. Y ya que están los textos, se los mando a la editorial para que lo coordine con las ilustradoras. Todas son ilustradoras mexicanas y ya podemos revisar la parte de ilustración. Y bueno, es un trabajo de un año que aquí está. Me encanta. Oye, pues quiero que nos recomiendes este libro. Pedro, ¿dónde lo podemos adquirir? Me imagino que no nada más está físico. ¿Por qué no le platicas todo esto a la gente? Sí, pues está ya en todas las librerías. Está también en formato digital. Está en audiolibro. Entonces próximamente también va a estar en Estados Unidos y fuera del país. Entonces es un libro que ha tenido aceptación tanto en México como en otros países. Y pues en cualquier librería. Y es muy emocionante. Oye, con base en toda esta investigación, con base en todo este conocimiento que hoy tienes y de tantas mujeres, ¿cómo describes a las mujeres actuales? Como mujeres fuertes, como mujeres que están conscientes ya de su pasado de lucha y como mujeres que saben que todavía tienen mucho que hacer para que tengan esa igualdad, para que todos vivamos en una equidad de género real. Pero yo creo que nos están enseñando mucho a los hombres sobre cómo debe ser México. Muchas gracias por venir. Mensaje final, ¿recuérdales para el libro? Pues les recomiendo este libro. Van a encontrar 50 mexicanas increíbles en la historia de México, contadas en primera persona. Realmente hay una investigación increíble detrás. Hay un cariño. Pero les digo, las historias de mexicanas vivas es la historia que ellas quieren contar porque las entrevisté. Entonces, pues yo creo que debe estar en todos los libreros. Está espectacular. La verdad es que no podemos dejar de tenerlo en las manos porque está increíble, bonito, llama la atención. Y de verdad es que la edad no importa. María tiene 7 años y lo disfruta, imagínate yo. Muchas gracias por venir, Pedro, querido. Muchísimas gracias. Oigan, pues sí lo tienen que comprar, sí hay que apoyarlo, pero también se convierte en algo que se debe de tener por siempre en el corazón y en la mente este maravilloso libro. Una pausa comercial. Regresamos. En esta actualidad, tener las manos desinfectadas es muy importante, pero el constante uso de productos para mantenerlas limpias puede resecarlas o irritarlas. Por eso traemos para ti Buffett Care con ácido láctico, una ligera espuma de uso diario que limpia y sanitiza de inmediato las manos, dejándolas suaves e hidratadas. Consíguelo ahora en Mi Shop. Consíguelo ahora en Mi Shop. Consíguelo ahora en Mi Shop. En un discurso de poder, de inteligencia, las mujeres a veces tenemos problemas por el autoestima. Híjole, de veras créanme que yo conozco mujeres que no triunfan porque su autoestima es bajo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué logra esto? ¿Y por qué se da? ¿Y qué necesitamos para que esto no suceda? Con nosotros Marta Mosqueda, conferencista, escritora, una mujer generosa, inteligente, amiga querida. Muchas gracias, gracias por invitarme, por estar aquí. La verdad es que agradezco mucho tu invitación. Siempre que viene de ti hago todo para estar aquí. Sí, lo aprecio. Y bueno, pues sí, bien lo comentas tú. El autoestima es algo que nos pacta y que en cierta manera nos dirige hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir. Entonces es un tema relevante hoy por hoy porque habemos en general el ser humano. No hablemos nada más de la mujer. El ser humano hoy está pasando por mucha depresión. Y esto es la falta de autoestima, la falta de no conocerse, la falta, te puedo decir, de espiritualidad, la falta de valores, de integridad contigo mismo, que muchas veces la sociedad nos va marcando y vamos girando hacia donde nos lleva la sociedad. Pero nunca nos auto-detenemos a ver cuál es esa estima que tenemos hacia nosotros mismos. Y si tú bien lo ves, viene desde nuestros padres, que nos marcaron, nos cambiaron nuestra identidad. ¿Por qué? Porque de pequeños tú decías, yo quiero ser presidenta de la república. ¿Y qué te desean tus papás? Claro, que no sueñes tan alto, que lo que se necesita. Incluso es que eso es para cierto sector. Casi, casi que ya está dado. Es correcto. Y entonces cambiaron tu identidad. Algo por lo que tú soñabas, por lo que tú creías. Ahora, con esto de la autoestima, yo lo combino con la espiritualidad, con tu ser, lo que eres. Y con todos esos dones y talentos, que si a ti te hubieran dicho que sí, tú hubieras explotado todos tus talentos, todos tus dones, por lograr ese objetivo. Imagínate qué tan fuerte es que desde la niñez nos están cambiando esta identidad. Amiga, pero se ve más en mujeres. Sin duda. Porque como que los hombres jamás tienen, y una mujer incluso ve a otra mujer guapa o de cuerpazo, y de inmediato hay como una retracción, como que te sientes, como que, o te justificas. Ay, es que hoy no me maquillé porque es que los niños, es que, a ver, ¿por qué, Marta? ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan inseguras? Y un hombre le vale. Está gordito, si está flaco, si hace ejercicio, si no se peina, si no se baña. El señor es el señor. Sí, sin duda lo acabas de mencionar tú. Mira, viene también que nos han marcado mucho el machismo, que la mujer no puede. Hoy por hoy ya no estamos así. Hoy las niñas te dicen, yo voy a hacer esto, y son unas fregonas, ¿no? Y nosotros nos marcó mucho la sociedad, pero aún así, te aseguro que a nosotros nos va a afectar porque nosotros tenemos diferentes, nuestras hormonas nos cambian. Aparte, no sé por qué, nosotros no nos plantamos en nuestra ser, y viene, tú te sientes la más hermosa, pero viene alguien y te dice, Ay, ¿qué te hiciste hoy? No te ves como antes. Híjole, te bajó. Pero porque no está esa identidad y esa autoestima que debe de surgir desde ti y decir, no, yo soy hermosa, yo soy espectacular, yo soy la hija de ese creador que es nuestro Padre Dios. Cuando tú estás conectada con la espiritualidad, no hay nadie que te pueda decir que no estás hermosa, divina. Cuando nosotros entendemos que somos seres y vibramos de luz, de armonía, de paz, nadie debe perturbar eso. Debes detener y conectarte antes que nada, y te lo aseguro que nadie te va a hacer hacia abajo, te va a vibrar hacia abajo, cuando tú te levantas, cuando agradeces y dices, gracias, Dios, sin religiones o universo, como le quieras decir, gracias por un nuevo día. Hoy quiero brillar como siempre y que tengas la determinación que tú tienes una misión bien importante en la vida y que vienes a aportar en esta humanidad y en este mundo terrenal. Oye, ¿y qué no se debe hacer? Porque estamos muy preocupados porque las niñas tienen que ser bonitas y tienen que ser perfectas y qué bonita estás. O sea, nunca le dices que inteligente eres. Nunca. Te voy a decir algo muy importante. Aquí es que tú marques tu identidad, tu personalidad, que no imites. Eso es lo que no se debe hacer. Tú puedes admirar a alguien, pero cada uno somos únicos. Tú tienes alguna chispa que a mí me encanta y seguramente tú vas a ver algo en mí. Pero cuando tú sabes lo que tienes y cuando estamos tan seguras, tú vas a ver todo lo mejor en lo que tú ves en mí es lo que hay en ti. Entonces, tú con eso vas a identificar si vas bien o vas mal. Pero si empiezas a ver, ay, mira, esa está llenita. Entonces, tu cuerpo, el universo, fíjate qué tan maravilloso es que el mismo universo nos ayuda a recobrar nuestra autoestima y te dice lo que tú ves en nosotros es lo que quiero que trabajes en ti. Entonces, tú dices, ok, yo estoy identificando esto, observo, me detengo, me autodetengo en este mundo, ¿sí? Y entonces empiezo a meditar, a explorar, explorar la manera en como pienso, la manera en como hablo y la manera en como actúo. Y entonces estás recuperando tu autoestima porque tú vienes de un ser que te hizo perfecta, única y con una vibración que debe de ser que tú se vaya expandiendo y no permitir que nadie te venga a decir lo contrario. Algo muy importante, lógicamente, cuando nosotros estamos y nos baja nuestra autoestima es porque algo no hemos hecho en nosotros. En cuidado de nuestro cuerpo, que este cuerpo es el que es el vehículo de nuestra alma y en tu alma es lo que tú estás vibrando y cómo estás pensando. Oye, vibrar alto. Hoy hablan mucho de eso. Quiero que como experta, porque no saben toda la sanación y todo lo que ella ha estudiado y sabes, porque no eres improvisada. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se logra vibrar alto? Bueno, algo muy importante y me encanta esta pregunta es, uno, vibrar alto es cuando tú agradeces todo, cada instante, cada momento de tu vida, aún las circunstancias que tú estés padeciendo y que las veas negativas. Al contrario, tú lo que vas a ver es, ¿por qué llegó esto aquí? Entonces tú estás ya pensando diferente, no terrenalmente. Estás en una vibración alta que entonces tú lo agradeces y dices, gracias situación, porque gracias a eso no pasé algo que no era para mí. Entonces dices, me detengo para esperar lo que sí realmente viene para mí. Otro punto importante sería escuchar música que te deje, que te vibre alto. Yo, por ejemplo, escucho mucha música de Mozart. Mozart, ¡guau! Vibras alto. Es música de ángeles. Tengo esa conexión también con estos seres hermosos, maravillosos. Quiero vibrar y quiero atraerlos. Mozart te sube, te eleva, vibra alto. Otra música cristiana. Entonces a mí esto me vibra alto. Pon una música que te lleva a dolor y todo, ¿cómo va a ser tu vibración? Y nos gusta, ¿eh? Y nos gusta el drama. Que si estás triste, póntela triste, porque justamente te hace sufrir. Nos gusta el drama, Marta. Nos gusta el drama. Nos gusta. Sin duda nos gusta. Y mira, te voy a decir una cosa. Es permitido. Es permitido sentir, es permitir llorar, estar en drama. Pero ojo, que no vaya a afectar a otras personas. Y más de lo demás. Oye, vamos rápidamente a un corte. Pausa comercial. No se vayan. Regresamos de volada. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía. Oportunidades de negocios. Inversiones. Exportaciones. Y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre. Cumbre de las mil empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbremil.com y llamando al 5550-02-9450. Continuamos con nuestra queridísima Marta Mosqueda. Deberían de conocer esta mujer. Es tan maravillosa. Y siempre justamente vibrando alto. Querida Marta, continuamos con ese tema. ¿Cómo vibramos alto? Ya quedamos que hay que buscar la manera. La música es importante. La música, sin duda, es súper importante. Hablamos del agradecimiento. Y otro, para vibrar alto, hay que cuidar tu espacio. Hay que preparar tu espacio. ¿Qué espacio? ¿Dónde tú? Yo le digo, es mi hábitat. ¿Dónde vamos y descansamos? ¿Dónde terminamos y iniciamos nuestro día? Ese lugar, que es nuestro recámara, nuestro cuarto, o alguien tiene un espacio muy especial, hay que prepararlo. Hay que, para limpiar, porque hay vibraciones densas y sutiles. Densa es cuando llegan personas que van cargando muchas cosas, que ahorita hablamos de eso, para vibrar alto, emociones que no dejan. Pero te la dejan a ti porque van y te cuentan. Fíjate que lloran y te lloran. Y entonces tú, bien amablemente, la escuchas. Un tip, si tú quieres escuchar, está bien, porque somos seres y hay que escucharlos. Haz esto. Tapárselo. Tapas esta parte del ombligo y dices, ok, con amor te estoy escuchando, pero no va a quedarse esa energía en mí. Entonces la escuchas, le puedes dar un consejo, lo que llegue desde tu alma, desde tu ser, porque eso es el ser. Sí. Ay, pero es que a ver, también, por más que quieras a la gente, a veces nos encanta el papel de víctima. Sí, sí, sí. Y quien me diga que no está mintiendo, desgracia tras desgracia tras desgracia, que no es que no te pase, desafortunadamente así es, pero nos gusta. Ay, es que ahora ya me pasó, este es que, a ver, pues sí, pero es parte de la vida. Mira, te voy a decir algo bien importante, acabas de tocar un punto relevante. Bien, entre más estés en drama y entre más estés pensando negativo, lo atraes. Todo lo que piensas, sientes y todavía le das vida, lo atraes. Y después, no era para ti, pero tú anda, anda, ahí viene. Este es el libre albedrío y no lo dicen en la Biblia. Libre albedrío, no puedes llegar ahí, es que Dios, tú me diste esto. No, te va a decir, yo te di el libre albedrío. Con tu pensamiento, con tus emociones, tú atraíste todo esto. Cancélalo, cancélalo, cancélalo. Cambia esa vibración, relájala y di, esto no es mío. Porque, miren, a ver, para los escépticos y que la energía no existe, ahí les va. Ahora, ¿qué pasa, Marta, si yo llego a un lugar y está alguien a mi lado, ya me hizo sentir mal, yo no me traje este vestido, pero estos zapatos, yo no me maquillé, yo ya de ahí el autoestima al suelo. ¿Qué pasa cuando llegas con el reclutador? El reclutador, fíjense la diferencia entre una postura así y una postura de, es que, pues sí, yo quiero el trabajo. Por supuesto que afecta, Marta. Claro que afecta. Claro que todos esos factores, no, aquí está muy difícil, no. Claro que llegas con otra actitud y entonces el reclutador lo que siente en ti es ese lenguaje corporal y ya de entrada ya no eres esa persona. A mí me ha pasado que yo veo gente que llega con esta actitud y digo, bye, se acabó. Sí. Y no por otra cosa, sino porque sabes que está tan preocupado por los problemas que sea, porque todos los tenemos, porque todos tenemos un tema. Pero si sigues instalado en lo mismo, si tú eres un vendedor, si tú quieres el trabajo, no lo logras, Marta. No lo logras y esa energía va a entrar a tu hábitat, a tu ambiente de trabajo. Ojo, entonces tú tienes, y acabas de mencionar algo, nuestra postura, nuestro cuerpo habla. Entonces tú siempre tienes que saber, ojo, es que nosotros somos bien chistosos. Hay gente que lo que tú acabas de mencionar viene así, pero tiene una inteligencia y sabe que dices, quíjole. O uno de dos, o dices, a ver, porque vi sus habilidades, ¿sí? Y lo puedo cambiar, porque tu energía, cuando tú tienes una energía, tú expandes esa energía y haces a que cambie esa energía. Tú lo puedes hacer. ¿Qué pasa si sonríes o no sonríes, Marta? Si siempre estás con tu cara así, pues va y empatía se llama. Sin duda, sin duda, empatía. Y entonces ellos sí, pues que vayan a un curso, que tomen algo, lo que mencionábamos, esta parte de cómo ser, estar y vivir. Entonces, ojo, el otro punto que te decía es cómo, qué emociones estás guardando, porque viene de lo que tú me acabas de mencionar, qué emociones está guardando que no quieres soltar. Desde el enojo consigo misma, con los padres, con la vida, desde el rencor, el que me hizo mi papá, el que me hizo el novio. Y entonces todo esto se va acumulando y es lo que van atrayendo. Entonces, es tener la determinación de decir, esto no es para mí, no lo quiero más. Y empiezas a sacudir, a decir bye, a vibrar en alto, en poner música, en preparar tu hábitat y poner un incienso, aceites que te ayuden a reconectar con tu alma y con tu ser. Oye, ya nos vamos, pero sí quiero que des un mensaje final y también decir que dejemos de echarle la culpa, Marta, a la gente. Que sí, porque cuando yo era chico, pero sí mi mamá, ya, asume lo que estás viviendo, disfrútalo, porque la pandemia nos deja claro que en cualquier momento las cosas cambian. Las cosas cambian y muchas gracias. Yo el mensaje que les quiero decir es que vibren de verdad alto, que se detengan hoy, vivan su aquí y su ahora, para recuperar a ese niño interior que viven ustedes, el cual, ese niño interior iba por todo. Hoy te invito a que vayas por todo, que vibres alto y que empieces a actuar para que tú llegues a ser ese ser increíble que eres tú. Gracias. Muchas gracias, Marta, querida. Te vemos muy pronto porque estos temas son inagoteables. Sin duda. Yo encantada. Muchas gracias. Gracias. Oigan, y a ustedes también agradecerles que nos escriban, que nos busquen, que nos digan de qué quieren hablar y sobre todo también escucharlos siempre en redes sociales. 76 de Easy, 168 de Total Play y por supuesto les reitero, redes sociales. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima. Mundo Ejecutivo presentó